Bueno, yo estuve estudiando física cuatro años y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en una consultora y bueno, siempre me había gustado escribir mis cosas en algún blog para las cuatro personas más íntimas y compartía ahí pues cosas en prosa y también en poesía y siempre he escuchado rap toda la vida y al final como que cuando empecé a trabajar me di cuenta de que no me llenaba mucho ese estilo de vida que no me gustaba y que me limitaba a ser cero creativo todo el rato entonces pues ahí fue cuando empecé un poco a interesarme por crear y por hacer música y por hacer contenido Es la cuarta canción del disco que estoy sacando, es un disco de 12 canciones de las cuales son seleccionadas de un total de 100 demos que hice 100 letras de las cuales pues descarté todo el resto de temas Y bueno, pues todas las canciones están elegidas con un solo propósito y es sellar mi identidad personal Yo lo que quería era definirme como artista y como persona y que la gente que escuche mis canciones y mis letras pueda saber quién soy, cómo soy y sentirse identificado o no Me da igual, pero yo quería dejar mi huella y sobre todo mostrar quién soy de verdad Y pues Fuel es una canción en la que me descrito de muchísimas ideas prejuzgadas que puede tener la gente o cosas que no se atreven a decir Al final la primera frase es No les gusta lo que hago, Palas no está hecha la mierda O sea, a mí ya me importan poco las visitas, me importa poco lo demás Lo único que quiero es hacer mi música, hacer un impacto y pues sorprender a la gente y crear que para eso es lo que es un artista Pues no sé si vamos a llegar a sacarlo como un trabajo completo o vamos a ir realmente mes a mes sacando cada una de las canciones Lo más seguro es que acabemos sacando todas las canciones restantes de aquí a un par de meses pero no sé si realmente las vamos a presentar en YouTube o si solo las vamos a dejar en Spotify y vamos a ir sacando los videoclips Pero bueno, queremos sobre todo maximizar el impacto y no ser pesados con la gente Pues Quiroga es el productor que más tiempo le está dedicando este trabajo yo diría Él no hizo los beats, solo hizo uno que es el de la canción Siguelo es la séptima del disco Él me grabó, me mezcló y me masterizó todas las canciones y también me ayudó un poco a nivel de ideas creativas, de melodías y algunos arreglos Pero bueno, yo diría si Quiroga es un referente del arambí español Ha trabajado con Rensby, con Nati Peluso, con Bejo, con un montón de artistas del panorama nacional Y bueno, pues con él es con quien estoy trabajando Yo diría que menos del que pasa la mayoría de la gente A mí no me gusta mucho la superficialidad y el creerse todo lo que está detrás de una pantalla Para mí las interacciones humanas son lo más importante Pero bueno, sí que al final tienes que estar subiendo contenido Y como músico es indispensable estar activo Así que es lo que toca Mi nombre de usuario es BigFader Big barra baja Fader V-I-K barra baja F-A-D-E-D Que es un nombre un poco complicado, siempre lo pongo así por si acaso Y bueno, pues estoy así en TikTok, en Instagram, en Twitter En todos lados Y vi que al final es como un nombre que viene de la palabra víctima Que es las primeras canciones que yo escribía Eran todo el rato desangrándome por dentro Porque no estaba muy a gusto con el tipo de vida que yo llevaba en aquel entonces Y bueno, pues también era mi AK en batallas Porque yo hacía batallas de rap Y pues me cambié un poco el nombre al final Con la palabra Faded Que significa como descolorido O pues desteñido, triste Un poco es ese el rollo Uf, pues siendo en Canarias Igual con Cruz Cafuné O algún canario de los de la... No sé, de los del panorama actual Cruz Cafuné sería un buen nombre Fue una oportunidad única, la verdad Yo estoy contento y agradecido Sí que es cierto que al final entrar en un festival es complicado Y muchas veces ahora los festivales tienen rosters de artistas Bueno, o las agencias de artistas tienen rosters Que hablan con las oficinas de los festivales Y llegan a tratos A mí en el caso del Sónica esto no fue así O sea, a mí me llamaron y me dijeron ¿Cómo has escuchado tu música? Me mola, quiero que estés aquí Y eso creo que no le pasa a casi nadie Entonces estoy súper orgulloso de eso, la verdad Y nada, lo viví muy bien Fue una experiencia única También me quedo con otros artistas que estuvieron allí como Judelín Que estaba pues ahí en la misma línea del cartel Y ahora pues ha crecido un montón también Y Z Tangana pues hizo un show de los mejores que he visto en mi vida Entonces, pues fue un orgullo Creo que fui a una jam en la que estuvo Carlos Ares El tiempo, o sea, sí, fue hace dos semanas Ahora tres o cuatro días Hoy mismo, yo siempre hay que cocinar Madre mía, hace Una carta de mi puño y letra No vale con una letra en un folio, no Creo que cuando tenían nueve años O seis años, los reyes magos Una semana en Canarias Hará pues unos meses En la cuarentena Bueno, la última y la segunda Fue este tatuaje con el lanzamiento de mi anterior disco Golden Cartier Fue hace un par de años Bueno, la verdad que últimamente estoy decantándome mucho por el breakbeat El breakbeat Pues artistas como Pink Panther El rollo Drum and Bass O samples con Jersey Club Como Ice Spice Es un poco lo que estoy escuchando últimamente También ahora mismo creo que los géneros musicales están como muy mezclados Por ejemplo, Carlos Ares o Odliquor Mezclan un montón de estilos en sus canciones Y al final como que no puedes diferenciar nada más que que es medio urbano Bueno, en el caso de Carlos Ares ni es urbano Diría yo Pero en el caso de Odliquor sí Pues yo diría que es en general el género urbano Y si tengo que decantarme por algo ahora mismo es el breakbeat Bueno, es mi mayor apoyo Mi manager, mi confidente Lo es absolutamente todo para mí Y nos ayuda a darle otra dimensión artística al proyecto Yo estoy súper agradecido con ella Y es la persona a la que le confiaría mi vida En un concierto mío se van a llevar una experiencia y una historia personal y real No solo unas vibes y un rollo Yo hablo de mí en mis canciones y me expongo y me abro muchísimo Así que creo que es algo de lo que luego la gente puede sacar sus propias conclusiones O sus propias lecciones de vida Creo que es lo que se pueden llevar Pues sí, mira, este de Fuel El último es las tomas del desierto Que, bueno, está bastante profesional el videoclip y tal Pero tardamos en grabar todo lo del desierto media hora en total Y no hablo de tiempo de rodaje, hablo de tiempo físico Y el outfit que llevo, que es bastante de Mad Max, del desierto y tal Lo compramos a última hora en el Alejo Fue de casualidad Pues yo creo que mi mayor sueño que he cumplido y que he llevado a cabo Ha sido ser capaz de crear y expresarme sin que me importe el resto Es algo que yo creo que cuesta muchísimo Quizá hay artistas que están en el top Que quizá ni siquiera sean capaces de haberlo llevado a cabo Pero yo estoy bastante convencido de que en todas las canciones Transmito las ideas que quiero transmitir con total seguridad Y que, bueno, me siento muy cómodo Y muy puro, muy yo A la hora de hacer algo y de transmitir una idea, de actuar Siento que mi identidad artística está plasmada muy al completo Y algo que me gustaría hacer Bueno, hay un montón de cosas que me gustaría hacer en el mundo de la música Pero bueno, siempre he querido salir de España y quizá ir a Latinoamérica a poder dar conciertos Eso me encantaría Estamos sacando el disco mes a mes y el siguiente tema es el día 3 de mayo Así que bueno, es un tema súper personal Y súper... Bueno, es como un trap bastante lento y tal Pero sobre todo es un tema muy metafórico Y me encantaría que la gente lo vea Porque yo creo que es un buen tema Encantado de realizar esta entrevista Yo soy Vic Feide, artista urbano de Cantabria, fincado en Madrid Y le doy las gracias a Guao, Miau y más por haberme hecho esta entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!